En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, Hijo del Altísimo, esté con ustedes Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a los fariseos Yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado A donde yo voy ustedes no pueden ir Los judíos se preguntaban, ¿pensará matarse para decir a donde yo voy ustedes no pueden ir? Jesús continuó Ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo Por eso les he dicho, ustedes morirán en sus pecados Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados Los judíos le preguntaron, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo De ustedes tengo mucho que decir, mucho que juzgar Pero aquel que me envió es veraz y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre Después les dijo, cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre Entonces sabrán que yo soy Y que no hago nada por mí mismo Sino que digo lo que el Padre me enseñó El que me envió está conmigo Y no me ha dejado solo Porque yo hago siempre lo que le agrada Mientras hablaba así, muchos creyeron en él Particularmente en el Evangelio de San Juan Jesús pondrá de manifiesto el contrapunto entre ser del mundo y no ser del mundo Entre ser de acá abajo y ser del cielo Entre estar en la oscuridad y optar por acercarse a la luz Y es siempre una elección del libre albedrío propio de los seres humanos El tomar una decisión El saber elegir Y con Cristo nosotros quisiéramos elegir Más bien los bienes del cielo Donde Cristo, que luego de ofrecerse en la cruz Subió para recuperar su lugar a la diestra del Padre Como oramos cada domingo y cada solemnidad Que desde lo alto Cristo nos atraiga Para saber optar por lo bueno Por lo justo, por lo recto Por lo que es agradable a los ojos del Padre Que así como Cristo ofreció en la cruz El sacrificio de la coherencia Que también nosotros podamos optar por lo alto a una costa de nuestra propia entrega Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abráceme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!